La mañana de este lunes se hizo una entrega masiva a 850 personas de despensas. Esas despensas ya son insuficientes, luego de los incrementos a la gasolina y a la canasta básica y una serie de alzas que se han producido en este gobierno. Así lo aseguró Pedro Durán, dirigente social. La cantidad de productos que se entregan, pues verdaderamente es insuficiente. Estamos hablando que en la, tanto en la zona rural como en la zona periférica de aquí de la ciudad, pues estamos hablando que los integrantes mínimos de una familia son cinco integrantes. Entonces la verdad es bien complejo que con este tipo de apoyos sea suficiente. Yo creo que como su nombre lo indica es un apoyo que, bueno, pues ayuden algo a la economía de la familia, pero no la insuficiencia, pues ahí está. La verdad es que sí es muy complejo que a estas alturas, bajo la situación económica que estamos viviendo, pues la gente complete con este tipo de apoyos. Yo sí creo que aquí las políticas sociales deberían de ser revisadas tanto por el gobierno federal, gobierno municipal y gobierno del estado, porque bueno, la verdad es que ahorita sin trabajo, la situación económica bien compleja, los gasolinazos que, bueno, por ahí no los disfrazan de huracanes y que pues la verdad de cada día la economía de las familias es más precaria, más difícil y que bueno, este tipo de programas, lejos de disminuir en cantidades de productos a las despensas, creo que deberían de ser revisados y incrementados, por supuesto. Estamos hablando que le quitaron una importante cantidad de productos. De inicio del programa, ahorita estamos hablando del 50% de los productos que inicialmente contenían las despensas de estas. Entregamos al DIF municipal, nuestro padrón eran arriba de 3.700 gentes, de las que nosotros estamos solicitando un apoyo y todo con un estudio socioeconómico previo y bueno, sujeto a que fuera checado por parte de la dependencia y lamentablemente se nos asignaron 850 nada más. Para el Grupo Garza Limón, en imágenes y producción de Juan Carlos Hernández Uriel Blanco, reportero. Gracias por ver el video.